Vacío estoy sin ti, andelo más de ti De tu gloria y tu poder, muévete Hazlo otra vez Remueve todo en mí, andelo más de ti De tu gloria y tu poder, muévete Hazlo otra vez Es lo que pedimos, que se muevan las almas Hazlo otra vez Vamos iglesia, levante su mano y dígaselo al Señor Ven con tu nube de gloria, me llena esta casa Díselo, díselo Vamos, recláralo Ven con tu nube de gloria, me llena esta casa Díselo, díselo Ven, ven Ven con tu nube de gloria, me llena esta casa Ven con tu nube de gloria, me llena esta casa Reboza mi copa Ven, ven Ven, ven 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No se te acupe! ¡Que Dios va a hacer lo que quiere esta mañana! ¡No se te acupe! ¡Si alguien sale del centro! ¡Eso es! 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 ¡Eso Díselo, díselo Él está aquí, él está aquí Él está aquí Rebózalo, rebózalo Rebózalo, rebózalo Pídenselo, pídenselo, pídenselo Pídenselo, pídenselo Lo quiero una probadita Lo quiero todo Lo quiero todo Lo quiero todo Lo quiero todo Pídenselo Dígale al Espíritu Santo Lo quiero todo Lo quiero todo Lo quiero todo No quiero que me dejes Sin ninguna de las bendiciones Que me trajo para mi vida en este día El Espíritu Santo Quiere ver tu disposición El Espíritu Santo quiere ver Como te desclamas El Espíritu Santo quiere ver Que lo anhelas Que lo anhelas Él va a llenar esta mañana Pero al que quiera Él va a llenar esta mañana Al que lo pida sabiendo Él quiere que te rompas Él quiere que te rompas Él quiere que te rompas esta mañana Rompase Derrámese 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 Derrámate 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 Hay un anhelor al Espíritu Que quiere vernos derramados Hay una insistencia Que les repita que Él quiere vernos derramados Que nos rompamos Y vayá, vayá, vayá 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 Vayá Vayá, vayá 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 Que no te importe llorar No te importe que me ir por su presencia No te importe que me ir por su presencia Él va a llenarnos, pero aquellos que tengan sed en su presencia Él va a llenarnos, pero aquellos que tengan sedientos en su presencia No se desconsente, cierren sus ojos No se desconsente, no se desconsente Adoración no se desconsente, no se desconsente Él está aquí, Él está trabajando, Él está trabajando No hay más de falta hacer mucho ruido Hay un nuevo encuentro, hay un nuevo encuentro esta mañana Hay un nuevo encuentro esta mañana Hay un nuevo encuentro esta mañana Centro de vida, estamos delante de tu presencia Llena Espíritu Santo Llena Espíritu Santo Llena Espíritu Santo Ven con tu gloria Ven con tu gloria Llena Espíritu Santo Espíritu Santo Llena Espíritu Santo Llena Espíritu Santo Ven con tu gloria Ven con tu gloria Llena Espíritu Santo Llena Espíritu Santo Espíritu Santo Llena Espíritu Santo con tu corazón, con tu corazón pídeselo, pídeselo pídeselo llena de ti tu santo dile lléname, lléname, lléname dile lléname algo necesito yo te necesito, dígaselo dígaselo, dígaselo ven, ven con tu gloria díselo, díselo díselo, díselo ven con tu gloria 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 alguien tiene que pedirlo ven con tu gloria pídeselo, pídeselo ven con tu gloria 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 Rompete, rompete, rompete Pídanselo, pídanselo, pídanselo Muévanse, muévanse los adoradores, muévanse los adoradores Pídanselo, pídanselo Hay un abrazo al Espíritu Hay un abrazo al Espíritu Hay un abrazo al Espíritu Shemasaya, urlaba Shaya Demasaya, demasaya Dios mío Muévanse, muévanse por la iglesia Andrea, muévanse por la iglesia Carolina, muévanse por la iglesia Los líderes, muévanse por la iglesia Pídanselo, pídanselo, pídanselo 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 Te equivocaste, diablo, te equivocaste, diablo, te equivocaste, diablo, te equivocaste, diablo. Ya acabai, puta bella, mucha calla. Hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas. Lo que está pasando esta mañana es sobrenatural. Lo que está pasando esta mañana, hablen lenguaje en el cielo, háblalo. Muévase, 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 hay un movimiento espiritual, hay un movimiento. Dios mío, Padre, 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 Padre. Amén. 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 es lo sobrenatural es lo sobrenatural se rompe se rompe se rompe se rompen las cadenas 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 se mueven las nubes de su gloria las aguas Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, su gloria, en la vacena, con tu gloria, se rompe, tu gloria, se rompe, tu gloria, se rompe. Vamos, levanta su mano No se distraiga Dios está trabajando No se distraiga Iglesia Iglesia, no se distraiga Urra, bachera Iglesia Eba, bachera, bachera Eba, bachera Iglesia 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 Abashe 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 Iglesia Iglesia Abashe 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 Iglesia 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 Abashe